¿Qué pasa con los estados? Fueron 30 estados, en la que se refiere a las escuelas, ahorita llevamos 119 mil 497 escuelas que ya tuvieron ayer como registro que ya abrieron precisamente el inicio, en docentes 970 mil 617 y en alumnos 11 millones 426 mil 26. El factor que os daría un poco es precisamente el de alumnos, ¿por qué? Haciendo una cuenta, precisamente ayer un corte, salía alrededor de más de 20 millones de alumnos. Sin embargo, hasta hoy queremos confirmarlo bien, porque hay pequeños que el día de ayer no se presentaron, sino se presentan hoy, en esa parte de que están la mitad y la mitad. Entonces, todavía esta semana vamos a estar en ese proceso de precisamente confirmación de datos, no queremos dar datos erróneos, queremos dar datos muy precisos. Manejamos el sistema híbrido. Tenemos realmente en cada salón, estamos con internet, cañón, cámara y pantalla. Entonces, las maestras interactúan tanto con los niños en forma presencial como los que están en casa. Ellos traen su kit para limpiar su banca, traen su gel antibacterial, traen su pared, traen sus bobosas. Todos los indicados, todos los que le han dicho a uno que le vengo de comer, todos los traen ellos como chulo. Hay niños y niñas que han sufrido alguna pérdida, pero también aquellos que a lo mejor no han sufrido una pérdida. Han tenido un año muy excepcional, un año de confinamiento y vienen seguramente con ansiedad, con miedo, con preocupaciones. La variante Delta es otro bicho muchísimo más contagioso y que afecta más precisamente a los niños y a los jóvenes. Las medidas chafas que anunció la SEP no alcanzan. Fondo de emergencia para rehabilitar las escuelas. Monitoreo permanente. Comité de expertos para evaluación constante. Separación en subgrupos pequeños para evitar contagios masivos. Aplicación constante de pruebas. La vacuna más efectiva a disposición de todas las maestras y los maestros. Purificadores de aire. Medidas estrictas de higiene, incluyendo el uso adecuado del cubrebocas. Con este tipo de medidas, países como Canadá, España y Alemania, pero también Argentina, Chile, Brasil, han podido regresar a clases desde inicios del año pasado sin que al menos hasta ahora haya representado un problema mayor de salud. Con un poquito de voluntad, con inteligencia y con estrategia, claro que es posible. Exijamos al gobierno que ponga atención, pero en lo que realmente importa.